6. La ex amiga de Meghan Markle elogió a la duquesa de Sussex y dijo que siempre fue muy amable y humilde en una entrevista exclusiva con Express. Un ex amigo de la duquesa de Sussex, Nick E.D., habló sobre su amistad con ella en exclusiva con Express. 7. El presentador y el experto real conocen a Meghan desde hace varios años después de trabajar con ella en 2013. Nick explicó a Express cómo se hizo amigo de la ex actriz. 8. Él dijo, hago mucho trabajo con muchas estrellas de Hollywood, y estaba trabajando con Eva Longoria haciendo todo su trabajo de caridad. Así que le pedí a Meghan que fuera la anfitriona de la Global Gift Gala, que es un gran evento de caridad que hacemos. 9. La Fundación Global Gift es una donación sin fines de lucro a niños, mujeres y familias necesitadas. Eva Longoria, famosa por Desperate Housewives, es la embajadora de honor de Global Gift Foundation. 8. Meghan Markle fue la anfitriona de la Global Gift Gala en 2013 en el Mehotel London, junto con el modelo y esposo de la cantante Pixie Lott, Oliver Cheshire. 9. Nick continuó, entonces, Meghan voló y nos hicimos muy buenos amigos. Tuvimos una relación realmente agradable, divertida y buena y fuimos amigos durante algunos años antes de que, obviamente, ella tuviera que sacrificar a todos. 10. Fue en el 2013 que Meghan Markle fue entrevistada por Lizzie Kundry, donde habló sobre su amor por Londres. Ella dijo, estoy pasando el mejor momento en Londres. Los fanáticos son increíbles. Hace mucho frío, pero la gente es muy cálida. 11. Nunca me han llamado amor o querida más en mi vida. Me dan ganas de quedarme por un tiempo. 12. Nick le dijo a Express, Meghan, era muy independiente y, de hecho, era muy divertida. 13. Era obvio que quería encontrar un hombre y definitivamente quería un hombre inglés. 14. Era muy divertida, siempre muy agradable y muy, muy humilde como persona. Es interesante haberla conocido para ver cómo es para ella. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.